¡Hola a todos y todas! Bienvenidos, bienvenidas a la consulta de Juan, un espacio en el que hablaremos de medicina para tu día a día. En invierno muchas veces se producen los catarros y estos catarros a veces vienen acompañados, sobre todo en los más pequeños de la casa, de una clínica así como de dolor de oído, fiebre alta, sensación de ocupación, como si tuviéramos moco dentro e incluso pérdida de audición. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está pasando? Bien, en otros vídeos, en vídeos anteriores vimos qué es la otitis externa, cómo se trata y cómo podemos prevenirla. Hoy, en la consulta de Juan, hablaremos de las otitis medias. ¿Pero qué es la otitis media? Esta es una infección, en ocasiones autolimitada a 3-4 días, de la mucosa del oído medio, que recordemos engloba la caja timpánica y la cadena de huesecillos, y está entre el conducto auditivo externo y el oído interno, que engloba el órgano de la audición y del equilibrio. Bien, podemos distinguir tres tipos de otitis media. La otitis media aguda, la otitis media serosa y la otitis media crónica. ¿Y cuál es su causa? Pues el microorganismo causante en la mayoría de las ocasiones es el neumococo, hasta en un 50%, seguido de otras bacterias como la Moraxella catarrhalis o la Hemophilus influenza, que son causantes de infecciones de vías respiratorias altas. En el caso de la otitis media aguda, esta se produce por una obstrucción de la trompa de eustaquio, bien inflamatoria o bien funcional. En el caso de la inflamatoria puede ser debida a infecciones víricas, rinitis o aumento del tamaño de las adenoides, las llamadas vegetaciones, o mucho menos frecuente, un tumor en el cabum, que es la parte alta de la faringe. En el caso de la otitis media serosa, esta se da cuando tenemos una obstrucción prolongada en el tiempo de la trompa de eustaquio. Esta se da más frecuente en niños debido a la estrechez y la orientación horizontal del conducto auditivo externo. En adultos, si se presenta una otitis media serosa unilateral, es decir, que solo afecta a un lado, debemos de sospechar este tumor, el tumor del cabum. El caso de la otitis media crónica se produce por otitis media serosa de repetición en el tiempo, que producen perforaciones y secreciones continuas a lo largo de mucho tiempo. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la otitis media? En el caso de la otitis media aguda, esta se caracteriza por fiebre alta, dolor de oído y sensación de pérdida de audición. El dolor de oído característicamente desaparece en la perforación timpánica, es decir, cuando vemos que ya hay secreciones. En el caso de la otitis media serosa, esta se caracteriza por líquido en el oído medio de contenido mucoso, una clínica más larvada, sin tanta fiebre que puede durar incluso semanas, y en el caso de los niños, sobre todo cuando se producen otitis serosas de repetición, puede producir un retraso en la adquisición del lenguaje, ya que el niño no oye bien. La otitis media crónica, supurada, produce secreciones, es decir, líquido en el oído de forma crónica, malolientes en ocasiones y que éstas se pueden agravar cuando nos exponemos a agua, sobre todo contaminada de microorganismos. Si te está gustando el contenido del canal, no dejes de suscribirte, dejar un buen like y algún comentario. Los respondo todos. Y ahora, mi parte preferida. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir las otitis medias? Pues en el caso de los niños, la lactancia materna, bien por el mecanismo inmunológico, porque da defensas, o bien por el mecanismo de succión, que evita el acúmulo de secreciones en el oído medio, evita y previene las otitis medias. En el caso de que le demos lactancia artificial, el dar el biberón sentado al niño también puede ayudar a prevenirlas. Otro mecanismo muy importante es que el niño esté correctamente vacunado, sobre todo frente al neumococo, el hemófilus y la gripe. También en el caso de catarros con mucosidad, los lavados nasales con suero fisiológico pueden también ayudar a evitar estas infecciones. Así como, en el caso de adultos fumadores, evitar que el niño esté expuesto al humo del tabaco y evitar la entrada de agua en el oído y el acúmulo de agua y humedad en el oído de nuestro niño. Factores predisponentes, por ejemplo, serían la asistencia a guarderías por la exposición a los agentes causantes, a los microorganismos que hemos visto antes, el uso de chupete después de los seis meses, porque altera el paladar, el haber padecido una infección respiratoria de vías altas o el no estar correctamente vacunado. En el caso de los adultos, podemos prevenir las otitis medias manteniendo el oído seco después del baño, usando bastoncillos para los oídos en el baño prolongado en mar o en piscinas, evitando la introducción de objetos extraños, como pueden ser los malditos bastoncillos para los oídos, que pueden lesionar el conducto y el tímpano. También estando correctamente vacunados contra los agentes causantes, a hemófilus, neumococo, gripe, evitando la exposición a aguas contaminadas, así como evitando la higiene excesiva del oído, ya que si eliminamos en exceso la cera, quitamos un mecanismo de defensa del organismo. ¿Qué complicaciones puede dar la otitis media? Pues una de las más temidas es el colesteatoma. Ese se produce sobre todo en las crónicas serosas, en el cual una presión negativa del tímpano y las infecciones de repetición producen el crecimiento de una masa tumoral blanquecina de origen escamoso que va creciendo y erosionando alrededor, destruyendo la cadena de busecillos, produciendo sordera que puede destruir incluso el hueso temporal, pasar a las meninges y causar un absceso cerebral. O sea que puede ser muy grave. ¿Os preguntaréis cuál es su diagnóstico? Pues bien, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. En el caso de la otitis media aguda, lo que veremos con nuestro otoscopio será un tímpano enrojecido, raramente abombado y que puede estar perforado, con secreciones. En este caso podemos tomar un hisopo, un bastoncillo, tomar una muestra y cultivarla, para aislar al germen causante. En el caso de la otitis media secretora, lo que veremos sobre todo, será secreciones. Raramente tendremos que pedir una prueba de imagen, sobre todo la deberemos de pedir en el caso de una sospecha de una complicación, como en el caso de un colesteatoma. En este caso, la TAC nos informará de la extensión y el grado de afectación. ¿Y cuál es su tratamiento? Principalmente podemos tener dos estrategias. La primera sería la conducta expectante, ya que muchas de estas infecciones se autolimitan en 3 y 4 días, y solo necesitarán un tratamiento sintomático. Con analgésicos, antiinflamatorios, es decir, con ibuprofeno o paracetamol, sería suficiente. Si la clínica es más llamativa, el paciente presenta unas fibres altas, con malestar general, mucho dolor de oído, secreciones, estamos sospechando una infección más severa y sí que necesitará antibióticos. En este caso, tendremos que asegurarnos de que cubran al neumococo. Una buena alternativa sería la moxicilina, preferiblemente asociada a ácido clavulónico, es decir, el aumentine, vía oral durante unos 5 a 7 días. En caso de alérgicos, podemos administrar el levofloxacino o el moxifloxacino. La infección grave o complicada va a necesitar de antibióticos intravenosos. Unas alternativas serían la ceftriaxona o la cefotaxima intravenosa. La duración del tratamiento en el caso de otitis leve serán de 5 días. Lo ampliaremos a 10 en el caso de las otitis serosa crónica, episodios recurrentes que tenga varias, una enfermedad que le predisponga o que presente muchas secreciones. Para el dolor podemos asociar analgesia con ibuprofeno o paracetamol, por ejemplo. En algunas ocasiones será necesario que intervenga el otorrino, como es el caso del dolor que no mejora con la analgesia en la otitis serosa crónica, en las cuales habrá que practicar un drenaje quirúrgico con un tubito a través del tímpano. También en el caso del colesteatoma, que habrá que llevárselo por completo, muchas veces quitándolo a cadena de huesecillos y dejando una sordera residual. O también en el caso de la otitis media crónica, en que por perforaciones timpánicas de repetición muchas veces requieren de la reparación de la membrana timpánica. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza. ¡Gracias!